Hola, buenas a Kikari y bienvenidos a Tokyo Ghoul Rebirth y en este caso vamos a hacer el tirar o no a los distintos banners que hemos recibido junto a esta build up. En este caso tendremos un banner de dispatch, un banner premium y un banner de festival. Este banner lo recibimos ya hace un tiempo, no lo voy a analizar porque al fin y al cabo es un refrito mezclando tres personajes. Primero de todo vamos a analizar el banner de los dispatch porque yo os digo que tiene unos artes que me parecen muy buenos. El juego está muerto pero el tema de sacar artes me parece espectacular, son unas cositas brutales. Akira Amado, mirad los artes por favor, es que admiradlos, mirad esto, es precioso el hecho del uso de las sombras y ese fondo así rollo fuegos artificiales o gas con luces o cosas así, está bastante bien. Sully que es dispatch intel y tiene un variadito, la verdad pues ya os digo, el personaje de dispatch es a elección vuestra si vais a tirarle o no vais a tirarle. Hirami también, bastante bonita y os vais a preguntar ¿pero Hirami no es una niña? No, porque en este caso creo que es de Re, o sea no es normal, o sea ya está como miembro de la Oguiri y cosas así, no es de Tokyo Gold normal y Tokyo Gold normal tenía 15 años, o sea tampoco es que fuese muy niña, pero en este caso es de Tokyo Gold, o sea ya está crecidita esta señorita y bueno en este caso el arte me parece una maravilla, una maravilla, ya os digo de los tres. El que más me gusta es el del último que vais a ver. Pero bueno, lo mismo tiene The Link Sorties Dispatch que la verdad no se va a utilizar y tiene cositas bastante, bastante interesantes por aquí ¿vale? O sea está bien y esto del por 1,8 va melo. Y este Wasu, bueno Matsuri perdón, mirad esto, es maravilloso, maravilloso, está súper bien hecho. Los artes de este juego son una maravilla. Maravilloso ¿vale? Tema The Link Success de un 10%, no hay ninguno que sea por 2, así que The Links no es que se vaya a utilizar mucho y otro variadito que tienen. Por lo normal los personajes exclusivos de este tipo de banners no son tan malos. En este caso os recomiendo tirar, pues bueno, primer multi no os van a dar nada y segundo multi os van a garantizar el personaje de Dispatch. Uno de estos dos, uno de estos tres os lo van a garantizar. Ya os digo, no, no hay fanservice aquí. Por lo tanto, si no hay fanservice yo no tiro. Pero bueno, por ejemplo, ¿a qué me refiero con fanservice? A esto. Mira esto, esto es... ¡Oh! ¡Oh! Es smell, esto es maravilloso. Bueno, siguiente banner, banner premium. Vamos a analizar un poquito a Takeomi, que yo os digo que son personajes... Últimamente los premium están saliendo bastante, bastante decentes como personajes jugables. No son... Ya no son el típico banner premium con una basura, el típico banner Feature. En este caso los personajes están saliendo bien. Takeomi, personaje de atributo Speed, 9.717 de vida, 1.185 de ataque y 946 de defensa. Unos stats bastante decentes para ser un personaje de la Premium Pool. 9 de AP y 9 de Dur, bastante equilibrado. Y su maestría al 100% incrementa el daño contra los personajes Intelligence en 1,7. Esto, pues bueno, si lo lleváis y en alguna stage hay un personaje... Int, ¿vale? Hay un personaje azul, pues que sepáis que le vais a hacer un poco más de daño. Sí que es cierto que tiene desventaja de atributo, pero, pues bueno, un poquito más de daño. Primera ability aumenta el ataque en 400, segunda ability aumenta la defensa en 500 y tercera ability reduce el daño en un 10%. Sí que es cierto que es bastante pobre, hubiese molado un 15%, un 20%, pero en este caso ha sido solo un 10. Y su última es que nulifica el bloqueo del enemigo. Por lo tanto, este Takeomi, para utilizarlo en stage con estas restricciones y demás, va bastante, bastante bien. En cuanto a sus skills, 2 por de tu ataque durante 2 turnos. Por lo tanto, pasaría a tener, pues esto, los 2370. Pero se reduce en un 0,9 la defensa. Así que tened mucho cuidado porque esa reducción de 0,9 es bastante, bastante malo. Y luego hace ataque por 8 a un enemigo. Ya os digo, es un pegador de single. Vamos a ver el tema del diseño. Aquí lo tendremos. Bastante simplón, pero bueno, es un investigador como cualquier otro. Lo bueno es que, pues eso, los van sacando en tema de banner premium. Y, quieras o no, pues está bastante bien que vayan sacando este tipo de personajes. Que al fin y al cabo no son personajes que se merezcan un banner festival. Un banner festival como, por ejemplo, el de Corona. Vamos a echarle un ojo al personaje y ahora diremos qué tal está el banner. Bien, 10.674 de vida. Personaje de atributo Intelligence. 911 de ataque y 617 de defensa. A primera vista puede parecer bastante tocho, pero ya os digo que no es tan tocho. 10 de AP y 7 de Dur. Su ability al 100%, su maestría al 100% incrementa el daño contra los personajes con bleed en un por 2. O sea, esto al 100% va a pegar el doble contra los personajes que le metas el bleed o demás. Primera ability incrementa la evasión en un 20%. Segunda ability reduce el daño en un 20%. Esto es lo que comentaba con el personaje premium, que este reduce un 10%, pues Corona reduce un 20%. Tiene esa S en lo que es la ability. Tercera ability incrementa el daño contra los STR en un por 1,8%. Así que tened en cuenta esta combinación. Por 1,8% más el por 2, vas a hacer que los personajes... Bueno, contando que es INT este personaje, a los personajes rojos les vas a hacer mucho daño. Es un pegador exclusivo para los personajes rojos. Y su último extiende la duración del bleed en un por 3. Bien, su skill a nivel 5 te aumenta un por 2 el ataque durante 3 turnos. Lo cual está bastante bien porque su ataque sí que es cierto que no es muy elevado. Son 911 de ataque. Reduce la defensa de un enemigo en 0,5. O sea, la mitad. Y luego le hace 1,2 de daño a un enemigo 10 veces y le mete bleed por un turno. Tened en cuenta eso, por un turno. Luego deberéis tener la ability 100%, pero si no... No va a durar nada el bleed. En este caso, la ability lo extendería por 3 turnos. Por lo tanto, sería de 4 turnos. Bien, para que sea decente este personaje, necesitaréis tenerlo mínimo en un... ¡Eh! Ya se va busteando. Ya se va busteando, ¿eh? A lo mejor a nivel 2 ya merece la pena este personaje. Hace 1... La putada es el daño. Nada, diría con un nivel 4, es decir, a un... 7 veces, 10 veces. Con un 60% ya esto pega bastante, bastante en él. Bastante, bastante bien. Sí que es cierto que obviamente con un 80% pegaría con ese 2x y ya con un 100% pegaría con el x2 en bleed. Pero bueno, con un nivel 4 ya está bastante bien esta corona. Aquí estáis viendo el tema del arte. Bastante bonito, bastante espectacular, porque los personajes de Fez normalmente tienen este tipo de artes. Y vamos a ver el modelo 3D. Está bastante bien. Tiene esta parte del Kabune cortado. Eh, no puedo. Ah, sí. Tiene esta parte del Kabune cortado, así que... No entiendo a qué hace referencia, la verdad. Pero el diseño está muy bien. Tened en cuenta que es la primera corona fusionada con Yashiro, que tiene el tema del Kakuha. En este caso no es Kakuha, pero bueno, es con el Kabune. Tiene la espada y demás. Y tiene el detalle este de los hombros. La verdad, mola, mola mucho. Pues muy bien, muy bonita. Bien, tema de tirar o no a este banner. Yo os digo, es un personaje Fez. Obviamente, todos los personajes Fez están dentro de este banner. Por lo tanto, a la hora de tirarlo, si necesitáis algún personaje en concreto, pues esto. Los banner Fez es una buena manera de conseguir otros personajes Fez que os hayáis saltado. Pero bueno, primer multi 30k. Segundo multi 40k. Tercer multi 50k, pero os garantizan SSR. Ya os digo, os garantizan SSR con un 97% de que sea un personaje premium. Pero bueno, está hasta el último personaje premium que hemos recibido. Hasta Grave Rover, así que bastante, bastante bien. Cuarto multi 40 perlas. Quinto multi os garantizan un personaje de Fez. 4% de que sea Corona. 96% de que sea otro personaje. Y tenemos cosas muy interesantes. Ya os digo, incluye hasta el último personaje que se llama Matsumae. Pero bueno, Matsumae, Toca, Toru, Saiko, cosas así. Son bastante, bastante nuevecitas y bastante decentes. Sexto step 40 perlas y no garantiza nada. Y séptimo step os garantizan a Corona. Por lo tanto, 300 gemas para tener al personaje garantizado. Así que yo por mi parte le he tirado. De hecho, veis que faltan ahí bastantes Kakus. Pero bueno, me han salido bastante bien los pulls. Ya os digo, os puede salir mal, os puede salir bien. Pero al fin y al cabo, vosotros vais a tirar a los Fez. Principal razón por sacar a Corona. La secundaria razón es por sacar otros personajes Fez. Pero vosotros vais a por este banner por un personaje. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.